Para esto con Temita, una rumba sentida, ¿vale? Va para allá. Temita que es de un grupito que se llama Navajita Platea. ¡Afriando de oído! ¡Jajaja! Yo digo puedo, pero no en casa. Sí. Noche de bohemia y de ilusión, no me doy ya la razón, como te olvidaste de él. ¡Gracias! Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. ¡Se la saben, mis hijos! Ya no sé cómo olvidarte, como arrancarte de piste adentro, desde que te marchaste. Mi vida es un tormento. Ya no quiero recordarte, ni siquiera vi un momento, pero llevo tu imagen grabando mis pensamientos. Noche de bohemia y de ilusión, no me doy ya la razón, como te olvidaste de él. Yo busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Algo como suena ese coro al unísono, chiquillo. No quiero vivir sin darte, de todo aquello que era nuestro, pero el aire me trae aromas de recuerdo. No me digas que me calles, tú no sabes lo que siento, te me has hecho una herida, ya que me sentí miedo. Noche de bohemia y de ilusión, no me doy ya la razón, como te olvidaste de él. Yo busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión de que falsos fueron tus besos. No solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. No quiero vivir sin darte. Juntos de que falsos fueron tus besos. Ven, dime mi amor, que es lo que quieres de mí Ven, dímelo ya, y no más me sufrí Que yo no quiero ser tu amante Que yo no puedo ser lo más No quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más No quiero ser tu amante Que yo no puedo ser lo más No quiero ser tu amante Y quiero ser algo más Hace ya tiempo que yo te lo digo Ven, dímelo ya, y no más me sufrí Que yo no quiero ser tu amante Que yo no necesito, no, no Déjalo, déjate conmigo Que yo no quiero ser tu amante Que yo no puedo ser lo más No quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más No quiero ser tu amante Que yo no puedo ser lo más No quiero ser tu amante Quiero ser algo más Hace ya tiempo que yo te lo digo Que no es suficiente El ser tu amigo Porque yo no quiero ser lo más Porque yo no quiero ser lo más Yo no necesito, no, no Tú déjalo todo Y ahí vete conmigo Que yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser lo más No quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante No quiero ser algo más No quiero ser tu amante Yo 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 no puedo ser lo más No quiero ser tu amante Quiero ser tu amante No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amante ¡Gracias!